Todo Cabello es una empresa que se dedica al cuidado capilar. Nos fuimos hasta su local en la calle Santa Rosa para conocer Tendencias 2019. Visitamos Todo Cabello porque Estilosas de Verano te trae un tema muy puntual. Pelucas para señoras. Ignacio Carrizo, bienvenido, ¿cómo te va? Hola Elvio, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, aquí visitándolos porque si hablamos de pelucas, hablamos de Todo Cabello. Exactamente, hoy le vamos a estar mostrando pelucas en cabello humanizado. No deja de ser fibra, pero es lo más parecido al cabello humano. Cuando la cliente se acerca a nuestro local, nosotros seleccionamos cuatro estilos a lo sumo, pueden ser dos o tres modelos distintos, para poder probar, para que la clienta encuentre cuál es el modelo que más se asemeja a lo que ella está buscando. Cuando la hacemos pasar a la clienta, se prueba con personal nuestro, está súper tranquila, súper segura, en una mente donde además si quiere se puede sacar una foto, enviársela a la familia, a los familiares, exactamente, a una amiga. Siempre es importante que la gente venga acompañada para tener esa opinión que a veces ayuda a decidirse en la compra. Y como el estilo lo marca, que puede ser más corto, más largo, más ceniza, menos ceniza, más dorado o más beige. Eso es de acuerdo a tu color de piel y a lo que estás acostumbrada, a lo que has usado siempre. Y en este momento decís, no, quiero cambiar. Y bueno, este es el momento a lo mejor en el que elegís una peluca de un color que no usaste nunca y que la verdad que te queda muy bien. En el caso que la persona no se sienta cómodo usando peluca, podemos ofrecerte un pañuelo o un turbante en el cual vienen de distintas telas, distintos motivos y vos podés sentirte cómoda sin tener que usar peluca. Tranquilamente con un pañuelo o un turbante va a quedar espléndido, te va a gustar, vas a poder salir a la calle, estar con tus amigas, realizar tu trabajo. Exacto. Y si no también las dos opciones, ¿no? Tener la peluca y saber que tenés también el turbante para algunos otros momentos en los que te sentís un poco más cómoda. Muchas mujeres se estarán preguntando cuál es el cuidado. ¿Qué debo hacer y qué no debo hacer? Siempre hacemos hincapié en que no se debe realizar tratamientos de color ni tampoco con demasiado calor. Calor excesivo, no. Por ejemplo, la plana necesita al máximo, secador, no. Siempre con mucha precaución y cuidado, porque eso va a depender de las marcas del cabello humanizado. No todas las pelucas son de la misma marca y no todas resisten las mismas temperaturas. Hay pelucas que directamente no se le puede aplicar calor. Pero acá están los productos para que vos también te lleves el kit, lo puedas hacer en tu casa o las dos o tres primeras veces, lo traes aquí a todo cabello que te va a quedar perfecta como cuando te la compraste y después ya te vas amigando con la peluca y lo vas haciendo vos sola en tu casa. Nosotros te damos las instrucciones por escritas para que vos las puedas hacer en tu casa. Es muy simple, no va a tener ningún tipo de inconveniente. Por último, vamos a hablar de cabello natural, porque también se puede hacer en cabello natural. También hay pelucas en cabello natural. Sin embargo, hoy quisimos destacar esto, que es cabello humanizado. Atención a este detalle. Recibimos todas las tarjetas en seis pagos sin interés en todo lo que es pelucas de cabello natural y de cabello humanizado. Seguimos en Estirosas de Verano. Quédate, porque hay más.